Sonido Balear Sonido Balear Porque hoy no eres la misma Tus sonrisas son del alma Y tu nombre es Alegría Despierta por la mañana ¿Qué soñaste esta noche? Alegría Que tu vida Cambiaba Y que tus sueños se cumplían Ya no es triste tu mirada Porque hoy No eres la misma Tus sonrisas Son del alma Alegría 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 Despierta por la mañana ¿Qué soñaste esta noche? Que tu vida Cambiaba Y que tus sueños se cumplían Ya no es triste tu mirada Porque hoy No eres la misma ¿Qué soñaste esta noche? Alegría Sonido Balear Bueno Balear Yo creo que tu vida ¿Qué soñaste esta noche? Soñaste la noche Gracias por ver el video 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 I believe 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sólito Balea. Cultura de Club. Número. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!